Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la décimo cuarta actualización de la situación COVID en Chile. Esta se hace aproximadamente un mes después de la última actualización. La anterior había sido el día 19 de julio. Esta la hacemos el día 18 de agosto. Ojo que los datos son del 18 de agosto de los reportados en Chile y de los reportados por la CDC para Estados Unidos, pero el resto de los países que estamos sacando los datos de la World Health Organization ya empezaron hasta el día 16. El día 16 dejaron de hacer reportes diarios de datos y van a empezar a hacer reportes semanales. Por lo tanto, todos los otros países están hasta el día 16 de agosto los datos. Esa es la actualización. En resumen, ¿qué ha pasado dentro de este último mes y cómo está la situación del COVID en Chile? Está mejor, pero hay que tener cuidado. El contagio va en disminución. Sí, va en disminución, pero pareciera estar enlenteciéndose esta disminución o pareciera que ya no va en una disminución tan rápida como había estado dentro de las últimas semanas. La positividad está francamente mejorando. De tan mal que estuvimos, vamos mucho mejor. Estamos más lejos, cada vez un poco más lejos del colapso y la saturación del sistema sanitario. Ojo, eso no quiere decir que no puedan haber puntos en el país colapsados o saturados, pero el sistema globalmente está bien. Mantenemos una letalidad bastante decente al compararnos con el resto del mundo, pero mucho ojo con regiones. Hay regiones, hay algunas ciudades, algunos puntos que no están bien y mucho ojo con el desconfinamiento de la región metropolitana, ya que cuando aumentamos la movilidad social en una patología tan contagiosa como esta, lo esperable es que empiecen a aumentar los casos. Cuando las medidas que empiezan a generar aumento de la movilidad social debieran recién una o dos semanas empezar a aumentar o a producirse el aumento de contagios y la verdad es que dos a tres semanas empezamos a ver el efecto de la reducción del confinamiento. Por lo tanto, todavía no estamos realmente viendo lo que está pasando con la reducción del desconfinamiento en la región metropolitana, en algunas zonas de la región metropolitana. Eso es para que vean la evolución de la enfermedad, pueden pausarle y analizarla. De forma muy resumida lo que ha ido pasando o las medidas generales que se establecieron en Chile, hubo en marzo, a principio de marzo, medidas muy precoces de suspensión de clases, suspensión de comercio, sobre todo el comercio que tiene alta interacción social, como restaurantes, discoteques u otros, y precozmente se estableció el toque de queda. Aproximadamente durante abril estuvimos con cuarentenas dinámicas que se ponían cuarentenas y se sacaban cuarentenas y ya desde principio de mayo hasta hace un par de semanas, menos de un par de semanas, estuvo en confinamiento prácticamente toda la región metropolitana y hubo confinamientos parciales en distintas regiones, teniendo más del 50% de la población del país en una cuarentena total. Y recién en estas últimas semanas se ha empezado a aplicar estas medidas del paso a paso o a reducir esta cuarentena total en algunas zonas del país, incluido algunas comunas de la región metropolitana. Nuestra comparación de casos por millón de habitantes con los países que veníamos comparando, esta es la curva de Chile, que ya les había mostrado el mes pasado, que nos habíamos disparado francamente respecto a otros países como España, Italia, Estados Unidos y otros. Dentro de eso podemos ver que pese a que sí nos disparamos, la curva claramente se está empezando a frenar, ya no tiene esa inclinación tan elevada. Y de hecho la curva de Estados Unidos está empezando, empezando a acercarse a la nuestra nuevamente o a alcanzar a la curva de Chile. Y lo otro interesante a analizar en este gráfico es lo que está pasando en España. Si en España, como vemos, estuvo bastante frenada y controlada la situación y la curva muestra que tenemos en las últimas semanas, hubo un franco aumento nuevamente. En los otros países también ha empezado a haber un aumento, pero no se nota en los casos ajustados por millón de habitantes aún. Respecto a las muertes por millón de habitantes, tenemos nuevamente la curva roja que habíamos analizado el mes pasado que estábamos recién superando a Francia y Estados Unidos y lo que les dije el mes pasado, que en más o menos dos semanas íbamos a estar a mitad de camino entre Estados Unidos y Italia. Bueno, ya llevamos un mes y lo que pasa es que estamos alcanzando la curva de mortalidad de Italia, de muertos por millón de habitantes. Ahora sí, lo interesante es que esta curva nos refleja también que ya se ha empezado a aplanar. Ya no tenemos un aumento tan rápido y tan drástico. Y también lo otro interesante a analizar en esta curva de mortalidad, los muertos son, en general, hay mucha variabilidad para medirlo entre países, pero hay menos variabilidad que la cantidad de casos o los casos confirmados, la cantidad depende de menos factores y son más fáciles de controlar. Por lo tanto, es interesante hacer la comparación de qué tan rápido aumentaron las curvas de mortalidad. Y aquí, para tener una comparación súper rápida, les muestro el aumento de las curvas de muertes de España, como cuando aumentan o cuánto se demoran en aumentar de 100 a 500 casos muertos por millón de habitantes. Y eso lo vamos a comparar con la velocidad, la misma velocidad que en Chile, en el momento más rápido. Ojo, acá estamos descontando un momento muy rápido en España, que fue más o menos de los 20 casos a los 100 casos por millón. Y que esa situación fue muy lenta en Chile. Pero dentro, si nos vamos a ese punto, este es una comparación visual. Este mismo tamaño, esta misma cantidad de tiempo, la verdad es que Chile recién estaba en los 350 casos por millón. Se demoró prácticamente el doble de España en subir de los 100 a los 500 casos por millón de habitantes en muertos. Lo cual muestra que, ok, el contagio fue bastante rápido en este periodo, pero no tan rápido. Y eso permitió al sistema de salud, pese a que estuvimos al borde del colapso, peleando con el colapso y la saturación mucho tiempo, lograr aguantar el embate. Y si hacemos una comparación visual parecida con Italia, Italia, ojo, que falta el primer momento, que también fue mucho más rápido que el de Chile, que son entre los 0 y los 100 casos por millón, también Chile se demoró más en llegar a esa misma, de subir de los 100 a los 500 casos por millón. Por lo tanto, es una comparación interesante de analizar. Ahora sí, a nosotros todavía nos falta para llegar a un plató de estabilidad. Pero sí, día y semana a semana, esto se va estabilizando y las muertes se están disminuyendo. Ya estamos alrededor de las 50 a 60 muertes diarias en promedio y seguimos bajando. La próxima semana probablemente estemos entre alrededor de las 40 a 30 y en dos semanas más probablemente cerca de las 20 a 30. El porcentaje de aceleración o el porcentaje de incremento de la curva de casos acelerados, como habíamos visto desde el principio de las actualizaciones, estuvo en algún momento muy muy alta. Después estuvimos en un momento que, pese a que estaba mucho mejor, ya teníamos muchos casos y nos manteníamos sobre el 5% mucho tiempo, lo cual fue un desastre. Y ahora nos hemos mantenido bastante abajo. Y poniéndole un poco de suma a esto, lo que ha pasado entre el 3 de junio y el día 18 de agosto es que esto ha ido disminuyendo. Nuestra última actualización estaba aquí, al principio de esta curva, el 19 de junio, que veníamos ya, habíamos logrado bajar del 5 y ya estábamos bajando del 3%. Desde ese momento seguimos bajando y ya a fines de junio el día estábamos bajando del 2% y poniéndonos alrededor del 1% de incremento porcentual diario. Y ya aproximadamente después de la primera semana de julio empezamos a bajar del 1%. Lo que ha pasado en estos últimos días de agosto es que nos hemos mantenido alrededor de entre un 0,5% y un 0,7% de incremento porcentual diario. Y ya en los últimos días estamos fluctuando entre un 0,4% y un 0,5%. Esta es la curva de comparación de la aceleración diaria respecto a los otros países. Y la curva roja es la de Chile. Mientras más abajo, mejor. Y este es el momento en que Chile iba bien, bien, bien y como vimos, después dejó de estar tan bien y nos mantuvimos por mucho tiempo sobre el 5% cuando los otros países que habíamos comparado España, Alemania y tal, habían logrado mantener enero habían logrado seguir bajando y bajar del 5% y bastante más. Pero después Chile empezó a lograr este control después del peor momento. Y acá le ponemos un poco más de zoom, ajustamos la escala solo a 10% y vemos como Chile siguió bajando y siguió bajando y ya empezó a bajar del 1%. Esta es la última gráfica que le había mostrado hace un mes atrás. ¿Qué ha pasado este mes? Volvemos a ajustar la escala y dejamos la escala solo al 2%. Vemos lo que pasa entre el 0 y el 2%. Y aquí vemos cuando Chile empezó a entrar bajo el 2% y siguió cayendo, cayendo, cayendo. Y ahora estamos entre más o menos un 0,5% de incremento porcentual diario en promedio en los últimos días. Y también aquí podemos ver con evidencia y con claridad lo que está pasando en los países en que estos países europeos que estaban muy bien controlados, que estaban bajo el 0,4% e incluso bajo el 0,2% de incremento porcentual diario, ¿qué pasó al reducir los desconfinamientos? Lo que pasó en España claramente es que esto se fue para arriba. Y en este momento están con incrementos porcentuales diarios de en torno al 1% o más. Van aumentando. Italia se ha logrado mantener bastante controlado pese a su reducción del desconfinamiento, han logrado mantener el control y sí, aumentaron más o menos de 0,1% alrededor de 0,2% a 0,3% incluso en algunos días 0,4% incremento porcentual diario. Alemania, lo mismo, está entre Italia y España. También aumentó, aumentó alrededor de un 0,6% 0,8% en algunos momentos. Claramente mejor que España, pero peor que lo que se ha logrado en Italia. Y en Corea, en los últimos días, también hay un aumento. Pero ojo, este aumento se ve escandaloso aquí. De hecho, aumentó casi un 2%, siendo que llevaba nada. Pero tiene muy, muy pocos casos totales acumulados. Por lo tanto, es escandaloso. Se está acelerando, sí, pero no es lo mismo que este mismo aumento en España, que tiene muchísimos casos totales. Esta es nuestra curva de aceleración en que comparamos los casos totales en el eje de la abscisa y en el eje vertical los casos diarios. Por lo tanto, cuando esto va bajando esta curva es que la situación se está frenando y controlando. Esto es lo que les había mostrado hace un mes, que claramente teníamos Corea en morado bastante controlado, los países europeos bajando, Estados Unidos no controlado, y el Chile, que estaba empezando a llegar a esta fase de control en la misma zona de los países europeos que estábamos comparando. ¿Qué ha pasado este último mes? La verdad es que nada muy distinto. Chile sigue ahí. No ha seguido una tendencia, no ha logrado marcar una clara baja de esto, pero ya en este punto estamos en una situación de control que se ha mantenido. Estados Unidos sigue donde mismo, pero sí vemos los países europeos que han empezado a acelerar. Ahí vemos España, que se fue la curva amarilla, se fue hacia arriba. Vemos lo que pasó en Corea, que también volvió a irse hacia arriba. Y no se nota aquí en Alemania. Cuando vemos estas mismas curvas ajustadas por un millón de habitantes, es más fácil ver lo que les digo. Chile manteniendo el control, manteniendo, manteniendo, bajando, no llegando a una situación perfecta. Pero, ojo, no queremos una situación perfecta, no queremos cero contagios, pero sí queremos esta situación frenada y sin sobrecarga al sistema sanitario. Pero vemos aquí lo que pasó justamente en Alemania, que empezó a acelerar un poco, no de una forma muy dramática, pero sí hay que seguir con ojo. Si esto sigue aumentando, está mal. Si se mantiene en este punto, está bien. Y lo que pasó en España, que llegó a estar muy, muy controlado, pero ahora se está francamente acelerando y se está acercando bastante a la situación de Chile, e incluso está en una situación de menor control que Chile en este momento. Ahora hay que ver cómo sigue. Esa es la zona que queremos mantenernos muy lejos. Respecto a la positividad de los exámenes, como dijimos, estuvimos en algún momento a principios de junio, mediados de junio, extremadamente mal con positividades que no teníamos idea de lo que pasaba en Chile. Pero ya cuando vimos la actualización del 19 de julio, esto venía en franca mejoría. Y ya lo que tenemos en agosto es que estamos en la zona verde. Estamos bajo el 10% de positividad, incluso alrededor del 5% de positividad diaria, que es lo que muestra esta curva. La curva azul oscuro es la curva acumulada, por lo tanto, esas son promedio de toda la situación en Chile desde que partió hasta ahora, y va disminuyendo la positividad acumulada y va mejorando. Pero la que nos interesa para saber el control de la situación de los últimos días es la diaria, que tiene una tendencia clara dentro o bajo el 10% y bajando. Esto es también una cosa interesante, que es el porcentaje de casos asintomáticos al día que se están reportando. ¿Por qué es interesante? Porque mientras yo antes detecto y confirmo el caso, más posibilidad tenemos de generar una cuarentena individual y que este caso no contagie a otros o disminuyemos el riesgo de que contagie. Claramente esto sirve si hay trazabilidad, capacidad de cuarentena, que todavía está de dudosa la capacidad en el país. Va mejorando, pero todavía no es óptima. Y mientras no empiece a haber tecnología, nunca va a llegar a ser óptima. Si no se invierte en tecnología para hacer esto, jamás va a ser óptima. Aunque tenga un ejército de trazadores, no va a ser óptima. Pero sí, esto lo que me muestra es que en los peores momentos de esto, de la situación del COVID en Chile, alrededor de la primera quincena de junio, los casos positivos que eran asintomáticos eran menos de un 10% de los casos detectados totales. Pero esto ha ido aumentando y actualmente estamos sobre el 30%. O sea, de todos los casos que dicen al día que tenemos positivo, un poco más del 30% son casos asintomáticos, casos que han sido detectados precozmente, lo cual es bastante bueno. Y la letalidad en Chile se muestra bastante parecida a las últimas actualizaciones, cuando les había hecho la actualización solo de la letalidad. Y después del último ajuste nos mantenemos en alrededor de 3.8, o sea, de 2.88% de letalidad. Y esto es calculado con los muertos de hoy, con los casos de hace 12 días. Enfocándonos un poco más en la situación de regiones y ver su región metropolitana, esto es lo que les había mostrado ya el mes pasado, incluso hace dos meses, es la curva roja, el promedio de incremento porcentual diario de Chile, la curva azul, el promedio de incremento porcentual diario de la región metropolitana, y la verde, el promedio de incremento porcentual diario de todas las otras regiones sacando la metropolitana. Y como les había dicho, se habían empezado a cruzar después del ajuste diario, del ajuste de casos, de esos casos no notificados, se empezaron a ajustar y el incremento porcentual diario de regiones empezó a superar respecto al de la región metropolitana. Y aparte de eso, les había mostrado que la región metropolitana había llegado a representar el 80 hasta 81% de los casos totales del país. Pero, esto había empezado a bajar. ¿Y en qué vamos ahora en este momento? De hecho, esta es la que les había mostrado la vez pasada, el mes pasado, que ya la región metropolitana ha ido en 75%. La región metropolitana se ha seguido controlando y de hecho, aquí cambiamos la escala del gráfico y dejamos la escala en 2.5% como máximo, ya que toda la situación del país va mejor. De hecho, ahí vemos la curva de la región metropolitana, francamente la baja y bastante por debajo, ya en este momento, bajo el 0.5%, que es un buen nivel de control. Ha estado alrededor del 0.3%, 0.4%, incluso un día 0.2% de incremento porcentual diario respecto a sus casos. Y eso ha mandado el promedio del país. Pero cada vez manda menos el promedio del país, porque las regiones, pese a que también va mejorando el control en las regiones, como vemos, las regiones ya empezó a caer el promedio de un 1%, y empezó a caer del 1.5%, todavía está por sobre el 1% el promedio de incremento porcentual diario en las regiones, lo cual es un control decente para la cantidad de casos, pero solo eso, decente, si las vemos en promedio. Eso quiere decir que hay regiones bien controladas y regiones muy mal controladas aún. Y esto ha hecho que, actualmente, de todos los casos y la gran cantidad de casos de la región metropolitana, que representa más de un tercio de la población del país, de hecho se acerca bastante, más o menos al 40%, la región metropolitana ya representa el 70% de los casos. Y incluso, de hecho, los últimos dos días representa el 69% de los casos. O sea, las regiones siguen en peor situación. Están mejor, pero en peor situación de control que la región metropolitana. Aquí vemos algo parecido, cuesta apreciarlo, pero la curva de la región metropolitana, que es la superior, y la curva de las regiones, que es las de abajo, marcan el promedio de Chile. Y la curva de la región metropolitana, su inclinación está bastante más plana en estas últimas semanas que la de las regiones. Aquí, yendo por regiones, la situación no ha cambiado tanto respecto a la última actualización del último mes, cuando sacamos del análisis de la región metropolitana. Sí, tenemos que se empezó a frenar un poco la región de O'Higgins. De hecho, las regiones de, todas las regiones con más del 5% de la población de Chile no han llegado al promedio nacional, pese a que estábamos en bastante riesgo hace un mes atrás. Si vemos hace un mes atrás, la región de O'Higgins venía escalando rápidamente, pero se ha frenado, su inclinación ha disminuido y se ha mantenido relativamente frenada la región de Valparaíso y la región del Maule. La región del Bío Bío, ojo, siempre ha venido bastante decente, es una región grande, pero estos últimos días se está empezando a acelerar un poco, pero todavía no marca tendencia y por lo tanto hay que ir viendo qué pasa en el futuro. De las regiones de 2,5 a 5%, la región que sigue mal es la región de Antofagasta. Sigue mal, sigue sobre el promedio nacional, pero como vimos, después del 19 de julio, esto seguía bastante alto, pero sí está empezando a frenarse y es lo que se ha visto hasta ahora, sigue este nivel o sigue frenándose un poco, pero aún falta. La región de Coquimbo es una región que se está acelerando, que vamos a tener que tener todos los ojos encima. Y la región de los lagos está ahí detrás de la de Coquimbo. Respecto a las regiones pequeñas, de menos de un 2,5% de la población de Chile, ojo sobre Tarapacá. Tarapacá sigue con un control bastante más o menos y mucho ojo con la región de Arica y Parinacota. De hecho, si vemos la región de Arica está bastante menos frenada que el promedio, ya pasó el promedio de la población de Chile y está bastante menos frenada incluso que la región del Tarapacá va para arriba. Por lo tanto, hay que ir viendo si esto se logra controlar o no. La otra región que no está tan bien es la región de Atacama que va francamente acelerada y puede que, si esto no se controla pronto, supere el promedio nacional. Y asimismo, la región que iba tan bien, que iba tan bien controlada por tanto tiempo, la de Magallanes, después de reducir mucho las medidas de desconfinamiento, ha presentado una aceleración que vamos a tener que tener los ojos encima. ¿Qué ha pasado con la curva de hospitalización, escasos activos y otros dentro de este último mes? Esto es lo que ha pasado. En este gráfico tenemos la curva amarilla que es la curva de hospitalizados, la curva roja, el límite de capacidad de ventilación y la curva morada, uso de cuidados intensivos y negra, uso de ventilación mecánica invasiva. Y esta curva burdeo que se ve acá son los casos activos. Todas las curvas deben mirarse en el eje de la derecha para ver cuánto es, salvo la curva de casos activos que esa está en el eje de la izquierda. ¿Qué hemos visto? Lo que hemos visto es que francamente en los últimos meses como se ha ido controlando la situación y acá está la control al 19 de julio, veníamos disminuyendo las hospitalizaciones y los casos activos y lo que ha pasado es eso mismo, se ha mantenido la tendencia, las hospitalizaciones siguen disminuyendo del pic de pacientes hospitalizados que estuvo en 9.000. Hoy en día vamos en el rango de los 5.000 aproximadamente y lo cual es bastante mejor, o sea, 4.000 hospitalizados menos. Y de los casos activos que llegamos a tener un pic de alrededor de 35.000 casos activos, en este momento estamos bajo los 20.000, estamos bordeando los 15.000 casos activos. Ahora, sí hay que poner ojo, vienen disminuyendo los hospitalizados y vienen disminuyendo los casos activos, pero si se fijan desde las últimas, en las últimas dos semanas, lo que ha pasado es que estos casos activos siguen su tendencia a la disminución pero ya no están disminuyendo tan rápido, van disminuyendo un poco más lento, por lo tanto tenemos que tener un ojo encima que no empiece a invertirse la tendencia y no empiecen a aumentar nuevamente. Y respecto a lo que es el uso de cama crítica y ventilación mecánica invasiva, como vimos aquí tenemos nuestra curva en que mostramos en rojo el límite de la capacidad de ventilación mecánica invasiva para paciente COVID, en morado la capacidad de cuidados intensivos y en azul la capacidad de ventilación invasiva. Y dentro de eso estuvimos siempre, estuvimos muy mal, estuvimos incluso en algunos momentos requerimos ventilar pacientes fuera de los cuidados, de las unidades de cuidado intensivo que no es óptimo, logró, con el aumento de capacidad, logró mantenerse la capacidad ventilatoria pero a un nivel súper súper límite y hemos seguido mejorando desde lo que les mostraba cada vez mejor y cada vez bajando la curva o la cantidad de pacientes en cuidados intensivos y en ventilación mecánica invasiva y asimismo se ha logrado ir desmontando estas unidades transitorias para ventilar pacientes, esto de estar ventilando en pabellones, en lugares no adecuados, ha ido mejorando y por eso va disminuyendo también la capacidad total de ventilación invasiva en el país y la verdad es que proyectar que va a seguir pasando está muy muy difícil en este momento, lo más probable es que dentro de los próximos días por lo menos por las próximas dos semanas la tendencia siga parecida pero se está estancando un poco esta disminución de uso y aquí va a depender mucho de las medidas, cuánto empieza a aumentar la cantidad de transmisión el desconfinamiento, cuánto empieza a aumentar nuevamente la cantidad de casos y asimismo el uso de cuidados intensivos, se está frenando el descenso lo que no necesariamente es malo en esta situación, si es que se frena el descenso pero no nos volvemos a acercar tanto a la capacidad o al problema de saturación y logramos con eso tener mayor movilidad social, poder hacer más actividad y todo, está bien, el problema está en si se frena el descenso y a cambio de seguir en cuarentena, eso sería un problema, o el otro problema está en si volvemos a empezar a aumentar esto y volvemos a acercarnos o a bordear con la situación de saturación y colapso. Resumen de la situación, estamos mejor, pero cuidado. Volver a decir, el contagio va en disminución, si está en disminución, las medidas de cuarentena tienen efectividad, pero llevamos bastante tiempo en estas medidas de cuarentena y las medidas de cuarentena también se agotan en el tiempo, hay que ir reduciendo las medidas de cuarentena y esta disminución de las últimas semanas está empezando a ser más lenta y por lo tanto tenemos que tener mucho ojo cuando ya deje de disminuir y empiece a aumentar y tenemos que ir manteniendo ojos locales en cada zona que pase esto, cosa de esta zona va a disminuir su actividad. La positividad está francamente mejor y ojalá que siga mejorando, tenemos que tener enojos en esto por si en algún momento empieza a empeorar y junto con esta positividad que va francamente mejor el tema de estar detectando casos más precoz es muy positivo y con eso ya con la cantidad de casos asintomáticos respecto a los casos totales del día. Pero mucho ojo, nada de esto va a permitirnos llegar realmente a un funcionamiento social con menos medidas si es que no nos cuidamos nosotros y si es que no se invierte y el país no invierte en tecnología para poder mejorar y acelerar la trazabilidad de los casos. Esto no es solo recurso humano, el recurso humano no es lo suficientemente rápido, se requiere de tecnología. Colapso y saturación del sistema sanitario en este momento vamos mejorando. Nuevamente, esto es un promedio del país, por lo tanto hay puntos que todavía pueden y de hecho hay puntos en la zona norte y otros que todavía están bordeando entre colapso y saturación, pero a nivel global a sistema de salud país ya tenemos un respiro francamente tenemos un respiro y vamos mejorando la situación y por eso se están desmontando unidades transitorias para ventilar pacientes. La letalidad permanece decente, se aguantó bastante bien el embate, pero ojo que probablemente este bordear la saturación y el colapso hizo que tuviésemos una letalidad de un 1% más de lo que hubiese sido necesario y mucho ojo con las regiones que siguen mal las regiones que van aumentando y con el desconfinamiento de la región metropolitana hay que reducir las restricciones de la región metropolitana hay que ir avanzando en estos planes del desconfinamiento y mi respuesta absolutamente en esta situación como vamos es sí pero ojo reducir las restricciones de la región metropolitana va a producir un aumento en la transmisibilidad del coronavirus o COVID va a aumentar el contagio y eso hay que tenerlo clarísimo el tema está en que el aumento sea lento sea paulatino y no permita y no ponga en estrés de la forma en que lo puso al sistema sanitario por lo tanto debe hacerse de forma súper cautelosa sabiendo que va a haber un aumento no hay que ser sensacionalista y de hecho hay que tener cuidado con las noticias en televisión o otro sensacionalista pero como abrieron y todo desconfinado y ahora aumentó es lo que va a pasar el tema está que el aumento sea lento y controlado y en ningún momento vuelva a poner al sistema sanitario como lo puso en un borde entre la saturación y el colapso por lo tanto hay que tener ojo y lo otro es que tenemos que cuidarnos el hecho de que esté disminuyendo y que se diga hoy en día ya no estamos esta comuna ya no está en cuarentena total está hoy en día en cuarentena solo el fin de semana se pueden juntar cinco personas en lugares cerrados ojo tengan cuidado ustedes también porque el virus sigue dando vuelta ustedes también pueden exponer a otras personas por lo tanto cuídense siguen sigan manteniendo una reducción voluntaria de la movilidad si es que tenemos muchas aglomeraciones la gente no se cuida todos se contagian empieza a aumentar mucho y rápido el contagio rápidamente vamos a tener que volver a entrar en una fase de cuarentena total por lo tanto vámonos cuidando de forma personal sean responsables si es que ok se coordinaron para juntarse con un grupo de amigos cinco personas hacer un asado van a mantener las distancias sociales etcétera ok todos han estado cuidándose pero resulta que el día anterior o esa misma mañana tienen malestar de garganta leve o tienen un poquito de congestión nasal no le echen la culpa a la renitis alérgica no le echen la culpa que se fumaron un cigarro el día anterior no le echen la culpa que pasaron frío simplemente suspendan no vayan sean responsables porque eso podrían ser síntomas leves de COVID y ustedes van a poner en riesgo a sus amigos a sus familiares u otro por lo tanto extremado cuidado si tienen esos síntomas leves hagan un auto cuarentena por 10 días y no expongan a más gente y lo otro es que si va a haber que ir reduciendo las restricciones de la región metropolitana va a haber aumento pero si es que vamos haciendo esto tenemos que estar súper atentos cuánto aumenta cómo disminuye o aumenta la positividad cómo van cambiando todos los parámetros para que ante cualquier aumento de riesgo ojo de riesgo de riesgo de poner en una situación riesgosa al sistema sanitario vamos a tener que volver o echarnos para atrás en la fase y volver de forma a cuarentenas más estrictas pero esto lo debemos hacer de forma precoz no debemos atrasarnos lo que nos pasó hace meses atrás fue que fue muy tardía la cuarentena total y eso terminó generando que estuviésemos en el borde del colapso esos amigos espero que les haya servido me disculpo por no haber hecho las actualizaciones un poco más seguido pero mientras no hayan cambios un poco más drásticos en la situación no vamos a estar haciendo actualizaciones muy seguidas ya que también tenemos una sobrecarga como equipo ojo no solo en la parte sanitaria la parte sanitaria va un poco mejor pero también tenemos nosotros trabajamos en docencia educación y otras cosas y hemos tenido una gran carga de trabajo espero que les vaya bien nos vemos chau